¡Ah! ¡Por Dios! ¡Me va a dar un beso! ¿Beto? ¿Bía? ¡Ay! ¡No puede ser! Hay personas que no pueden ver a otros felices. Solo buscan la manera de opacar la felicidad. Yo conozco esa mirada. Se llama celos. La entiendo. Con mi sorprendente brillo y amplia gama de colores, ella no cree que exista esta calidad de imagen. Tal vez tiene miedo a la comparación. ¿O no? ¿Entonces? Me encantó. La verdad es que ellos hacen una bonita pareja. No lo puedo negar. Con el nuevo televisor Samsung SUHD, experimenta negros más negros, brillos más brillantes y más colores que nunca. Imágenes tan reales que vas a querer tocarlas. Conoce la nueva línea de televisores Samsung SUHD. Conectado a lo que más amas. Conectado a lo que más amas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.